Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Moody's lo hace nuevamente y está advirtiendo que el 2024, o sea este año donde ya empezamos, está advirtiendo un desequilibrio en la economía de México de casi parecido de la gran crisis que se sufrió en 1994. Vamos a ver este tema, vamos a ver qué es lo que dice y si no estás de acuerdo o si estás de acuerdo, ponlo aquí en los comentarios y ver qué es lo que piensas tú o qué, cuál es tu pronóstico para cuando deje el sexenio. Pues este Andrés López Obrador. Quédate, suscríbete si no lo estás, dale a la campanita y vámonos a ver qué está pasando con esta nota que hay que recalcar que Moody's también ya se ha equivocado anteriormente sobre las finanzas de México y sobre sus proyecciones del PIB o de todo lo que pueda llevar en reducir la credibilidad. Y las finanzas sanas de la 4T obviamente es el financiero y ponen un título porque salió Moody's advirtiendo el desequilibrio en la economía de México en este año que va, en el 2024. Viene un problema económico similar a la de crisis económica de 1994 dándole la referencia cuando se vivió la gran crisis, el error de diciembre, efecto tequila, como quieras llamarle, pues que lo están comparando con esa crisis con lo que se viene este año. El análisis de Moody's advierte sobre un exceso de demanda en México, o sea, exceso en que no se va a poder sustituir con la demanda que se está viniendo, obviamente de tanta inversión, newshoring, etcétera, o ponle lo que quieras, está teniendo un exceso de demanda que por ende tenía o tiene o tenemos un exceso de dólares que así lo quiere pintar como cómo sucedió algo similar a la crisis de 1994, que ahorita hay unos pequeños detalles que no cuentan que originó con otros muchos que no voy a tocar porque es un extenso de que esa crisis, pero lo más importante que a mi parecer fue lo que detonó y que no estamos teniendo ante la crisis del 94 a esta, que la quieren comparar obviamente en años de elecciones y que va a ser la transición para el siguiente sexenio. Pero pues es un desequilibrio, exceso de demanda que dice cuando una economía sufre un exceso de demanda por un periodo prolongado, que es lo que estamos comparando cuando pasó en la crisis de 1994, que vino exceso de dólares también por el tratado de libre comercio, pero ahí se prolongó, pero estalló en 1995, pero hay detalles que surgieron con esa crisis. La producción nacional no alcanza a satisfacer a la demanda interna. Así es un problema en corto plazo, pero si lo saben manejar, yo creo que nada se compara a la crisis de 1994, porque una cosa es clave que había demasiada corrupción y ahorita se los voy a demostrar. Por lo que dicho, exceso tiende a acomodarse tanto en inflación como en desequilibrio externo, explicó Moody sobre también llamado, que no lo dicen, pero tienes que leer entre líneas y saber de la historia económica, especialmente en nuestro país llamado México, para ver que estaba sobrevaluado o muy valorado el peso mexicano en aquellos momentos que fue en 1994, cuando llegaron también excesos de dólares, con la confianza que con el tratado de libre comercio que hizo este Salinas de Gortari, pues iba a tener México, iba a ser primer mundista, pero pues pasó todo lo contrario. La agencia consideró que la mayor presión del consumo llevó a la economía a un desempeño por encima de su capacidad productiva, pero aquí no están dando cuenta que obviamente vienen muchas empresas internacionales y también se van a quedar las nacionales y van a necesitar mucho, mucha mano de obra en ciertos sectores del país. ¿Cómo lo pueden arreglar al corto plazo? Si no hay mexicanos que quieran trabajar en estas empresas con un salario que sean ambos beneficiarios, sea como la empresa y sea también como el trabajador, muy probablemente van a hacer visas de trabajo mexicanas para que los inmigrantes puedan trabajar aquí en el país legalmente y ya se está viendo y ya se está viendo en varias partes de México. Yo creo que esta es una solución entre muchas que no voy a tocar porque si no se me alarga de que el video a una hora, pero una de las principales, yo creo que si no encuentran mexicanos que quieran trabajar, pues lo que sobra en este mundo, entre comillas, son manos de obras o seres humanos que están dispuestos a satisfacer la demanda que se viene por el efecto new shorting o también por una crisis que se avecina desde parte a nivel mundial y geopolítico que ya hemos mencionado en este canal. Pero ¿qué es lo que? Bueno, ya aquí dice de que el exceso, la expansión de la demanda interna, mayormente de que ocasionada por la aceleración del consumo, pero su principal problema que ellos ven en este momento, pero eso es un tema para otro video. ¿Qué pasó en el error de diciembre? Que pasó muchas cosas y mucha ineptitud con ese gobierno que nos gobernara y todavía lo seguimos pagando muchas veces. Déjame pongo aquí en grande para que no vean ahí que no se distraen. Principalmente lo que ocasionó esa crisis fueron obviamente mucha corrupción, pero los detalles principales fueron que 72 horas entre el 19 y el 21 de diciembre de 1994 se filtró a empresarios privilegiados y el 19 de diciembre fue el día que se filtró a los empresarios mexicanos que tuvieron obviamente información privilegiada, que les avisaron o les dieron el pitazo que ya se veía una devaluación del peso y eso provocó salida de flujo de capital. También otro factor fueron los tesobonos que hizo Salinas de Gortarius con tasas fluctantes y obviamente respaldado en dólares que eso disparó las tasas de interés también en el 95 y es una de la gran parte, pero unos cuantos mexicanos, o sea, los que tuvieron información privilegiada y los que les dieron el pitazo, colocalmente hablando, vaciaron 4.463 millones de dólares de las reservas internacionales que teníamos en aquellos momentos desde 1994. O sea, desde el 19 al 21 de diciembre ya estaban sacando dólares de las reservas unos cuantos mexicanos o unos cuantos empresarios, ahí tomen la tarea de cuáles fueron y los que se hicieron demasiado ricos en esa crisis porque tenían obviamente información privilegiada en aquellas fechas que ya sabían el madrazo que se iba a venir la ineptitud del gobierno y ya sabían que las cosas iban muy mal desde el sexenio de Salinas de Gortari y que lo terminó sepultando esa crisis Ernesto Zedillo. Pero que esas reservas internacionales que fue la principal razón que es la que no tenemos el problema en aquellos, en estos momentos, se acabaron por completo las reservas internacionales de dólares el 2 de enero de 1995 y fue para mí el principal ante otros factores que obviamente sé, pero no los voy a tocar, pero para mí estos factores fue uno de los principales que hicieron o que tuvieron información privilegiada que se adelantaron, que se veía una devaluación con el anuncio sobre Hacienda sobre el fallo de diciembre cuando obviamente con términos para que no entendieran, estaban avisando y estaban diciendo en aquellos momentos Hacienda, si viene una devaluación y esa fue la señal para que les dieran el pitazo a los que tuvieran acceso a los tesobonos o a las reservas internacionales de dólares que esta ocasión obviamente no es el caso. Pero dejen ustedes ahí los comentarios, ¿qué creen? Vamos a vivir una crisis porque se avecina una crisis, eso es una realidad. Pero dejen en los comentarios si va a ser igual que 1994 o vamos a soportar también pues el madrazo que se pueda venir desde Estados Unidos. También se me olvidó comentar que cuando todo se estaba yendo al carajo, Clinton, que era el presidente en aquellos años, creo que les mandó así de volada creo que 21 mil millones de dólares, no recuerdo la fecha exacta, aquí dejen de que los comentarios quien la recuerde bien o que la investiguen y se lo mandaron a la economía mexicana que obviamente se lo robaron y que hizo por un intento que Estados Unidos porque ya estaba el tratado de libre comercio y era uno de sus OES todavía somos uno de los principales socios de Estados Unidos obviamente a Estados Unidos no le convenía que se colapsara a México tal magnitud porque se le llevarían entre las patas a Estados Unidos pues sin autorización de nada, Clinton autorizó ese rescate, entre comillas que obviamente lo pagamos todos nosotros y parte lo seguimos pagando pues se lo robaron unos cuantos empresarios también y no llegó la liquidez necesaria para apagar la crisis que se vivió en 1994 y 1995 entonces Moody's para mí su advertencia quiere hacer tanto eco pero no se compara nada que ver con la crisis que vivimos en 1994 y las finanzas sí están sanas por donde quieras verles si hay déficit o no hay déficit y pues obviamente tenemos muchas cosas diferentes que en aquellos años yo los veo en el siguiente video que pasen un excelente día, noche hasta luego, bye